Hace frío, estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, yo me pregunto para qué sirven las guerras. Tengo un corte en el pantalón, tú estás tan fría como la nieve a mi alrededor, tú estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Si fue, tú ya eres una estrella, una estrella roja que todos se la imaginan, si te preguntan, no me conocías. Tengo un corte en el pantalón, tú estás tan fría como la nieve a mi alrededor, tú estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste. Loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Oh, oh 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 Oh, oh